Second place and silver medalist para Lola Fernández, Argentina. Y first place and gold medalist para Madalena Costa, from Portugal. Entonaremos, entregan las medallas el presidente de la Confederación Argentina de Patín y miembro WorldSkate, doctor Daniel Ventura. Miembro WorldSkate de Jockey Patín, Daniel Martinazo y vicepresidente segundo de la Confederación Argentina de Patín, Gustavo Ávila. Miembro WorldSkate de Jockey Patín Miembro WorldSkate de Jockey Patín, Daniel Martinazo y vicepresidente segundo de la Confederación Argentina de Patín y miembro WorldSkate. Miembro WorldSkate de Jockey Patín. Entonaremos las estrofas del Himno Nacional de Portugal. Miembro WorldSkate, Daniel Martinazo y vicepresidente segundo de la Confederación Argentina de Patín. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!